...el que pueda conseguir de más respecto a sus rivales. Comienza la segunda parte, cuatro de ventaja para el equipo de casa, el tiro de Maxi... Graves problemas, ¿eh? En el tiro exterior por parte de Sherlock, y lo que no entiendo es cómo no están utilizando más a Del Curry. Bueno, el comienzo del tercer cuarto es habitual en los equipos de la media que repitan quince. Pues mira, toma, contestación. Wesley Persson, ahora sí, la ha enchufado el hermano menor. 52'45, la ventaja ha subido a 7 puntos. La pelota de Alonso Mourning es para Hershey Hawkins. Ahí está Mourning. 36. Pues fíjate. El rebote ofensivo para Larry Johnson. Y estamos viendo un equipo con excelente juego interior, Charlotte contra un equipo que tiene un buen juego interior, pero inferior al de Charlotte, y un excelente juego exterior superior al de Charlotte. Bueno, pues ha sido una jugada realmente extraordinaria, porque Larry Johnson ha conseguido tres cosas. Primera, que el gordo rebote en él, y lo ha tirado hacia atrás. Segunda, a notar, y tercera, que el gordo le haga personal. Ahí hemos visto, pues casi profética nuestro comentario al respecto de la evolución lógica de los jugadores. Es que ha rebotado así, pero... Un hombre como el gordo, ante Larry Johnson. Hay que hacer constar que Barclay está ya en 31 años, camino de los 30... No, ya cumplió 32, el 20 del pasado mes de febrero. Mientras que Larry Johnson, pues está en 26. Claro, esto se nota, ¿no? Maxi Vox con la pelota. Burrell está jugando y ha jugado con Hershey Hawkins. Larry Johnson. Media vuelta en suspensión dentro. Y nuevamente, prevaleciendo el juego interior de Charlotte. Lo que pasa es que, claro, si los hombres... Y aquí, el juego exterior constantemente ha sido una puerta atrás con asistencia de Kevin Johnson. Gracias a la maestría. Y les podría haber hecho una pedorreta después, al meter la canasta, ¿no? La maestría, y sobre todo la rapidez de Wesley Persson para darse media vuelta y dejar ahí, en el camino, hacer su hockey. Personal. Vamos a ver la jugada repetida. Bueno, esta es la acción de Meierly para Danny Chase. Muy buena. Ahí está Chase. Hombre, aquí hizo prácticamente toda su carrera los Denver Nuggets. Canasta de Larry Johnson, asistencia Maxi Vox. Están recibiendo muy bien. Si Charlotte es capaz de mantener la concentración y meter balones a sus hombres altos en los momentos oportunos, puede dar mucha guerra en este partido. Maxi. Alonso Mone. Y todo lo que hemos visto anotado por parte de Charlotte es o Alonso o Larry. Y en estos minutos donde Hershey Hawkins ha demostrado que no está especialmente fino en defensa y Maxi Vox, que ya con los problemas que tiene para defender a Kevin Johnson queda anulado en ataque. Pues el tercer triple que le vemos fallar a Meierly. Atención a la transición. No anota Johnson y además no consigue forzar personal, cosa rarísima. Hershey Hawkins horrible ahí. El tiro también muy malo de Burrell. Rebote por el que lucha y conquista a Larry Johnson. Y finalmente canasta a Larry Johnson. Toma. Técnica. Técnica porque la palabra que le acabamos de pronunciar. Que te calles, que te calles y que te calles, le dice Scott Burrell. Le ha insultado clarísimamente al árbitro. No vamos a repetir aquí lo que ha dicho. Sí, sí. Ha sido un taco realmente duro. Un taco potente. Lo han invitado técnico. Recordemos que en la NBA las técnicas no cuentan para el cómputo de las seis faltas que hay que hacer para eliminarla. Ahí está. Pues seguía con las protestas, ¿eh? Bueno, consigue la canasta. Y ahí es. Han visto ustedes. Han pasado una palabra que empieza por S. Se ha visto claramente, ¿no? Esto es un taco súper gordo. Vamos, en el idioma inglés. Ha habido tiempo muerto para que se tranquilice ese hombre, Larry Johnson. Y aquí está el gordo haciendo una de esas declaraciones que hace él, pero que no escuchamos desde aquí. Seguramente hablando sobre si Larry Johnson será su sucesor. Por cierto que el gordo Barclay, por lo que parece, en el All-Star tuvo un incidente al respecto de si había hecho comentarios batistas o no. Al respecto de... Un comentario al respecto de, ¿veis por qué me caen mal los blancos o una cosa así? Y de eso se hizo un auténtico mundo allí en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que... Un país especialmente sensitivo a todo este tipo de cosas. Hubo alguna que otra movida, incluso hubo una amenaza de boicot por parte del redrendo Jesse Jackson. Adiós. Que estuvo allí presente, pero bueno, todo quedó en agua de borraja, ¿no? Por suerte. A la NBA. Era una broma, en definitiva, como siempre pasa con Larry... Eh, perdón, con el gordo Barclay. Ahí está Barclay enfrentado a Larry Johnson. Pues vamos a tener oportunidad de divertirnos, ¿eh? Porque si están los dos picados, el duelo puede ser de los más bonitos de los últimos años. Pero vamos a ver... Sí, sí. Pero vamos a ver si Barclay verdaderamente se las tiene tiesas con Larry Johnson y choca con él o empieza a doblar pases hacia afuera, ¿eh? Bueno, pues un punto de la técnica más otro punto de la defensa ilegal, que es otra técnica, por cierto. Son dos puntos que ha regalado Charlotte. No, y además es que estando en cancha Kevin Johnson, que si bien este año no está excepcionalmente acertado, solo tiene un 80%, pero es un punto prácticamente solo. Miley de tres... No, entra, está fatal hoy. El rebote sin embargo ha sido para Danny Shades en ataque... Bueno, bueno, calma, hombre. Este es su propio equipo, ¿eh? ¿Qué le pasa a Kevin Johnson? Se le ha pegado una patada en el trasero al gordo Barclay para felicitarle. Ahora ha venido corriendo y casi lo mata. Mira, 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 mira. ¡Oh, Dios mío! El Danny Shades... ¡Qué efusividad! Tranquilo, hombre. Dos tiros para Shades. No sé si para este partido estaba lesionado Joe Klein. Lo cierto es que está jugando Shades sobre Klein. Es decir, Westhall está contando más con este hombre, con Klein. Y se preguntarán ustedes, pero ¿cómo es que no saben? Es que de un día para otro surgen lesiones e incluso los calentamientos. Ha habido partidos que nos hemos sentado tú y yo a ver en directo un encuentro y de repente hemos empezado a decir, ¿dónde está fulano? Y no aparecía fulano. Y luego en el descanso nos hemos enterado de que se había retirado en el calentamiento. Canasta de Kevin Johnson. Excitadísimo también. Ahora ha venido el 6, pero no se ha tirado encima porque, claro... Hubiese sido muy duro. Pues en cambio Westhall no parece que esté contento. Y aquí Alan Bristo, entrenador de Charlotte. Bueno, Kevin Johnson, es lógico, su alegría porque este año ha jugado prácticamente la mitad que sus compañeros vivan las múltiples lesiones. Bien, entonces estará fresco de cara a los play-offs. Se supone. Es junto con el gordo y lo era. Con Danny Manning el trío básico para acceder de nuevo a las finales. Y ahí está John Bach que está sufriendo. John Bach... Pero que es el gurú del sistema defensivo. Bueno, naturalmente. John Bach lo recordamos todos como uno de los asistentes... En su gloriosa etapa. Sí, sí. Vamos, gloriosa, maravillosa. Maravillosa. En Los Bulls... Oh, fantástico, laravilloso, ¿eh? Las asistentes de Phil Jackson. Y un hombre que prácticamente, siempre que habla de baloncesto, se expresa en términos militares. Es su gran pasión. Tiene en su casa, pues por ejemplo, una maqueta del campo de batalla de Gettysburg. Con literalmente cientos de soldados. Entonces... Así que... Como...